Con su traje borodado con oro Y un pañuelo que causa emoción He llevado a mi mañana orgulloso Por las calles de todo Aragón Unos maños robar me quisieron A la moza que tiene que ser Al final del servicio mi esposa Y en quien puse todo mi querer Mas después de luchar sonriente Mi manita cantando dulcemente A la Virgen del Pilar Le dice lo que te quiero A la Virgen del Pilar Y te juro compañero Que no te podría olvidar Que no te podría olvidar Por lo mucho que te quiero Como el viento del norte que hiela Fue tu adiós aquel día pa' mí Y murió tu promesa de espera Por los meses de mayo ya viví Al volverte encontré con un hijo Ya eres madre además de mujer Si algún día le ocurre lo mismo No es lo libre de mi padecer Y mañita si Dios te condena Canta y reza Canta y reza a la Virgen de tu pena Canta y reza a la Virgen de tu pena Canta y reza a la Virgen de tu pena Y al cielo pido rezando Que nunca te dé a pasar Que nunca te dé a pasar Que nunca te dé a pasar Lo que por ti soy yo ¡Aplausos! ¡Aplausos!